Sí, vamos a recorrer todo lo que es mi carrera, lo que estamos a punto de grabar y todo lo que hemos grabado en el último material, así que bueno, obviamente para mí es una responsabilidad porque lo considero una provincia hermana y que siempre han apoyado mi carrera, así que bueno, obviamente venir a uno de los festivales más importantes del país para mí es un gusto y bueno, obviamente que lo tomo con toda la ansiedad del caso. Loco, hay un tema con la música, la convocancia que ustedes tienen con lo que es la música del cuarteto comparado con lo que es el folclore. ¿Cómo lo ves vos esto de los festivales con el cuarteto como también música convocante y que viene ya desde hace muchos años? ¿Cómo lo analizás? Mirá, primero agradecer porque obviamente los festivales han nacido gracias al folclore y es la música para mí más representativa del país. Obviamente el cuarteto recién ahora, digamos así, tiene su posibilidad de expandirse a nivel país. En mis principios costaba muchísimo, pero bueno, hoy es normal, digamos así, la juventud lo indica así, entonces como que se van amoldando las situaciones, el hecho de poder tocar con grandes, por ejemplo lo que sucede con Galleguillo a nivel país, para mí es un honor, sé lo que significa y lo que él produce a nivel país, lo que significa y lleva siempre el apellido La Rioja en su corazón. David, para Melio La Rioja, respecto a tu lanzamiento como solista, el disco nuevo que tenés pensado hacerlo, ¿va a ir algún invitado? Mirá. ¿Va en vivo, en estudio el disco? Mirá, va en estudio y honestamente nosotros trabajamos para una productora que maneja más de 20 bandas, así que por ahí hoy ha progresado bastante lo que es organizativamente el cuarteto, entonces antes se manejaba un poco por palabras, hoy hay contratos, hay, digamos así, distintos arreglos que, digamos así, uno puede lograrlo, es como que no se paga piso como se pagaba en otras épocas, entonces por ahí lo direcciona más la productora y concilia, digamos así, con el que les toca cantar. En el caso mío se va a grabar en estudio, que eso es lo que me ha pedido la productora, que hace mucho que no grabo, porque tenía la costumbre de grabar en vivo, entonces como para apreciar un poco la adaptación que estoy haciendo después de mi vuelta. No, para Radio La Red, ¿cómo va a continuar con la fiesta? Cristian, para Radio Libertad de La Rioja, ¿qué sabés, bueno, sos acostumbrado a andar en grandes escenarios, qué sabés de la chaya nuestra y de esta fiesta tan particular? No, no, sé lo que significa, he tenido posibilidad de hablar en todos los medios del país, que he tenido posibilidad de tocar y es muy respetada, es muy esperada. Yo no encuentro, digamos así, no entraría en la comparación con nadie, porque cada lugar tiene su sabor, su gusto. Y mirá, yo vivo en la ciudad de Anfune y realmente nos tocó que en el festival fuera galleguillo, el día sábado, y nos transformamos todos en riojano. Así que con eso creo que te digo lo que significa cuando un riojano pisa cualquier lugar del país. Así que para mí no entraría en ninguna comparación, porque cada uno tiene su sabor. Cristian, buenas noches. Para Medios Provincia, solamente como para contar un poco a la pregunta que se hacía, ¿qué sentís vos particularmente cerrar lo que es este festival nacional de la chaya? Mirá, primero una gran responsabilidad, porque hace 20 años que tengo la posibilidad de venir a la rioja y siempre he sido recibido como un hermano más. Tengo muchos hermanos de la vida acá. Tengo muchos jóvenes que viajan muchas veces a Córdoba para vernos o distintos lugares aledaños, sobre todo en la parte de las vacaciones. Así que me siento en casa, te digo la verdad. Es más, es el último baile que nosotros hacemos de más de 15 seguidos que tuvimos y lo tomo con un cariño porque, por ejemplo, la gringa, mi señora, me dice está todo bien, vamos a la rioja. Entonces es como que me siento en casa y obviamente lo tomo con ese amor. Gracias. Y me pregunta, por favor. Loco, para Radio La Red, ¿cómo va a continuar la agenda de este fin de semana y cómo sigue la confianza como es el Grupo La Fiesta ahora que quedaste como solita? Mirá, es como todo. Primero es amoldarse a lo que se está viviendo. Hay jóvenes que lideran el mercado, digamos así, cuartetero. Y nosotros venimos a apoyar a un ecosistema que se rompió, en el caso mío, en mi alejamiento. Entonces la productora lo vio viable la vuelta. La verdad que no pensé que, digamos, si hubiera tenido una vuelta de esta manera. La rioja fue testigo de eso también cuando volvimos y muchos lugares del país. Y bueno, nos estamos adaptando, nos estamos fijando qué es lo que yo uso ahora. Honestamente les decía a un medio, colega de ustedes, les decía que, bueno, me estoy adaptando porque es como que hubieran pasado 10 años y yo vengo con otra historia de cuarteto y bueno, hay que amoldarse. Y bueno, respetando lo que hoy los manda más. Como siempre digo, todos los que consumen el cuarteto disponen. Bueno, muchas gracias.